Música Amén, gloria a Dios Que alegría inmensa es estar esta mañana con ustedes Me siento honrado, feliz de estar acá Gracias al Pastor Chaparro, su familia Gente que admiramos, que respetamos Y es un honor estar con ustedes ¿Cuántos están felices de estar en esta mañana? Se siente un ambiente hermoso Y creo que el Señor en esta mañana Tiene algo para entregarnos Así que quiero ir a la palabra Recién escuchaba al Espíritu decirme cuando estaba ahí Que todo lo que nace en Dios crece Y todo lo que Él inicia lo perfecciona Y creo que Dios ha hecho cosas tremendas en este lugar Ya es evidente Pero quiero decirte, como decía el Pastor Que el futuro va a ser glorioso Que lo que viene va a ser mayor Y el Señor me traía esta palabra del apóstol Pablo En Filipenses 1.6 Que dice, Pablo dice Estoy convencido que aquel que comenzó la buena obra La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Y ustedes saben que muchas de las cosas que hoy están pasando Nos señalan que se acerca el día de Jesucristo Y mucha gente interpreta esto como algo negativo Pero hoy quiero traerte una palabra de esperanza Que hasta ese día glorioso En que volveremos a ver a Jesucristo en la tierra Nuevamente Él va a volver y todo ojo le verá Quiero darles una buena noticia El Evangelio son buenas noticias Y pronto Jesús, el que estuvo hace dos mil años en la tierra Va a volver a estar entre nosotros Es algo glorioso eso O sea, todo ojo le va a volver a ver Todo Chile ¿Vieron cuando una persona le predica a alguien Y te dice, bueno, mostrame a Dios y creo en Él? Bueno, viene el día donde todo ojo va a ver Que la fe en la que pusimos nuestra esperanza No avergüenza, es una fe real que nos purifica Ahora, hasta que llegue ese día Dios va a perfeccionar lo que comenzó O sea, los próximos años para este lugar Van a ser años de perfeccionamiento De crecimiento, de multiplicación Y para tu vida también ¿Cuántos están anclados en la roca que es Jesús? Si estás anclado en la roca Lo que Él comenzó lo va a perfeccionar Ahora, quisiera que meditemos un rato En este texto de Filipenses 1.6 Y sé que hay en la versión de YouVersion En la Biblia Yo le dejé varias páginas de notas Para que ustedes puedan revisar en la semana Y leer muchos textos A mí me encanta hablar mucho la Biblia Este Charles Spurgeon decía Que la Biblia es como un león enjaulado Que a un león nadie necesita que lo defiendan Él decía, solo abrí la jaula Que se defiende solito Entonces a mí me gusta abrir la jaula Y que el león se manifieste en este lugar ¿Cuántos quieren ver al león manifestarse entre nosotros? Yo les voy a dejar muchos versículos Quizás no voy a poder usar todos Pero ahí en la versión De la aplicación que ustedes usan Yo les animo que lo revisen Porque son muchos versículos Y quiero que el león de la tribu de Judá Haga su trabajo en este lugar Amén ¿Les parece que hacemos una oración rápido? Padre, te entregamos este tiempo Espíritu Santo Ahora nos sujetamos a tu voluntad en este lugar Espíritu Santo Toma el control de todo Me siento tan honrado De estar en esta plataforma Tan trascendente en el mundo espiritual Para esta nación Y te pido Señor Que me des sabiduría Para poder transmitir lo que está en tu corazón Y que tu palabra En esta mañana sea como un león Que ruge y que hace huir a los enemigos Y que despierta un ejército Que va a colaborar con el perfeccionamiento De tu obra Hasta que llegue el día Te damos toda la gloria Y toma el control absoluto En esta mañana En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén Entonces Quiero hablarles Le he puesto este título al mensaje Hasta que llegue el día Porque hasta que llegue ese día Hay mucho para hacer Yo creo que vienen días De aceleramiento Creo que Dios está Purificando al cuerpo de Cristo Y el entendimiento de los tiempos Nos despierta Esto dice Romanos 13, 12 Dice Los que conocen el tiempo se despiertan Por mucho tiempo Satanás Quiso traer esta idea De que hablar de la esperanza que viene O de lo que la Biblia dice que va a venir Nos duerme Nos encierra Pero el verdadero entendimiento De los tiempos Te despierta Te acelera Y Dios me da una palabra Pastor Ayer venía en el avión Y Dios me hizo anotar algo para ustedes Que viene un tiempo de aceleramiento Sobre esta casa Y yo sé que no soy el primero en decirlo Pero necesito decirlo Porque creo en el poder De las palabras proféticas Viene un tiempo de aceleramiento De multiplicación de obreros Un tiempo Donde veo al Padre Enviando obreros a la mies En un tiempo donde muchos Están reduciendo Por la pandemia En esta casa va a haber Una multiplicación de obreros Muchos sueños que Dios puso En el corazón de ustedes Ya no van a ser empujados Por dos o tres Sino que El entendimiento En los tiempos Los va a despertar Y va A meter a muchos obreros En la mies Y no solamente vienen obreros Vienen recursos O sea Ya es glorioso Lo que Dios está haciendo Pero hay una promesa Pablo dice Estoy convencido Que el que lo comenzó Lo va a perfeccionar O sea que hasta que Jesús venga Les espera Perfeccionamiento De la obra de Dios Y esto también va a pasar En tu vida Ahora Mientras digo esto Quiero referirme hoy A esto de hasta que llegue el día Si hasta que llegue el día Porque muchas señales Están señalando Que se acerca el día Y es bíblico Ahí les nombraba Romanos 13 11, 12 Que Pablo interpreta Los acontecimientos Que están sucediendo Como que se acerca el día Dice la noche está avanzada Se acerca el día O sea Pablo dice Hay una pandemia Se acerca el día Hay crisis en los gobiernos A los que nos toca viajar mucho Vemos que todos los gobiernos Están hoy En problemas En crisis La noche está avanzada Se acerca el día Pero el que se acerca el día No es una palabra Para que nos crucemos de brazos Y esperemos que el Señor venga Sino es Una activación Para el aceleramiento De la obra Entonces La claridad Que vos tengas De tu futuro Determina Cómo vas a vivir Tu presente Escuchen esto Solo aquellos que saben De dónde vienen Y hacia dónde van Pueden ser certeros hoy Entonces Es muy interesante Que en la iglesia primitiva ¿Cuántos creen Que la iglesia primitiva Era una iglesia De frutos De poder De milagros De avance Pero a mí me llama La atención Cuando veo en la palabra Cómo ellos tenían En claro El día Y se preparaban Para ese día Y el entendimiento Del día Era lo que potenciaba La obra ¿Sí? Entonces Les quiero mostrar Una plaquita Ahí atrás Solo para que vean En la Biblia Hay doscientas veces En el Antiguo Testamento Se menciona El día del Señor Quiero mostrarte Que este tema De tener en claro El día del Señor Potencia tu presente ¿Sí? Doscientas veces Aparece En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento ¿Sí? Miren Solo para que tengan Una visión En la narrativa En la iglesia En las charlas De los creyentes Estaba el día del Señor O sea Y miren Cómo lo nombran Yo ahí en la versión En el bosquejo Que les dejé Les dejé todas las citas Para que la estudiaban Pero fíjense El día de Dios El gran día El día de la eternidad El día de la redención El día de la visitación El día postrero El día grande y manifiesto Otra vez Bueno ahí está repetido El gran día De Dios el Todopoderoso El día en que El Hijo del Hombre Será revelado O sea Qué glorioso Que va a haber un día Que Jesucristo Será revelado Y todo ojo Todos los presidentes Todos van a tener que decir Él es el Señor Él es el Rey de Reyes Dice El día de Cristo El día de Jesucristo El día de nuestro Señor Y me gusta Ahí al final Porque Hay varios versículos Que ya cuando hablaban En la iglesia primitiva Hablaban de ese día O de aquel día Como el que les nombraba Hace un rato No se acerca el día Imagínate lo que eran Las charlas De la iglesia primitiva Que era Cómo te preparás Para el día Y si alguien te dice Cómo te estás preparando Para el día Vos decís El día de mi cumpleaños El día De la Copa América El día De no sé De las elecciones Pero cuando En la iglesia primitiva Se hablaba del día Ya estaba intrínseco Que ese día Era el día En que Jesucristo Iba a ser revelado Físicamente A toda la tierra Era el día del Señor Entonces Pablo dice Solo los que tienen claridad Que tenemos un día El día de Jesucristo Podemos ser perfeccionados En la obra La revelación del día Perfecciona la obra Y esto era lo que vivía La iglesia primitiva Tener en claro ese día Es muy clave Es como Miren Por eso la Biblia Habla tanto De los últimos tiempos Saben que en la Biblia Hay 150 capítulos Escuchen esto Es interesante 150 capítulos Un 26% De tu Biblia Habla De esa temporada Gloriosa Del regreso de Jesús O sea Si un 26% De tu Biblia Habla de esto ¿Será algo importante? Si un cuarto De tu Biblia Se refiere a esto Y en la página De nuestro ministerio Nosotros tenemos Los 150 capítulos Que en toda la Biblia Hablan de eso Si alguien los quiere Bajar, estudiar Entonces ¿Qué te estoy diciendo En esta mañana? Tener entendimiento De hacia donde vamos Es muy clave Para que lo que estamos Construyendo Tenga sentido Tenga potencia Tenga efectividad No estamos pegando Trompadas al aire Estamos preparando Un camino Por eso Los que entienden El día Lejos de encerrarse Predican en el Evangelio Como lo hace Me contaba el pastor recién Compran propiedades Extienden el reino Porque hasta que llegue Ese día La promesa es que Dios va a perfeccionar todo Entonces Les quiero mostrar Una foto Para darles un ejemplo De esto Este año Terminamos la construcción De nuestro edificio Que ya nos quedó Chico Vamos ahora A comprar un nuevo terreno Y hay 2200 alumnos Estudiando De las Naciones En Misión Algunos conocen En el Ministerio Y ya tenemos que volver Y comprar un edificio Más grande Porque ya ese Nos quedó chico Pero miren que interesante Aquello que está allá Era el render El render era La imagen De cómo iba a quedar Teníamos que inaugurar Teníamos que inaugurar En marzo En marzo de este año Recibíamos 2000 alumnos En diciembre Empezó la obra Imagínense hacer una obra En tres meses Pero teníamos un diseño final Y así es como quedó Miren Quedó bastante parecido ¿No? Pero ¿Por qué te muestro Este ejemplo? Porque la claridad Del diseño final Potencia el trabajo De los obreros Cuando hablamos Del día del Señor De todo eso Que dice la Biblia Sobre el día Es el render final Solo los que tienen en claro Ese render final Pueden potenciar el trabajo Miren otra imagen Así era Miren Este era el auditorio Del render Y ese es el auditorio ¿Cómo quedó? O sea ¿Por qué te estoy mostrando esto? Porque si nosotros No tenemos la imagen De lo que Dios dice Que va a ser ¿Cómo tiene que quedar Todo al final? O sea ¿Cómo queda todo al final? Toda la tierra Será llena del conocimiento De la gloria del Señor Como las aguas Cubren el mar Toda la tierra Será liberada De la corrupción A la gloriosa libertad De los hijos de Dios Toda rodilla Se postrará Ese es el render final ¿Qué tenemos que hacer ahora Nosotros? Construir Según El entendimiento De lo que la palabra Que es la profecía Más segura Dice que va a pasar ¿Me están siguiendo? ¿No? Te estoy tratando de decir ¿Por qué es importante Estudiar las profecías? ¿Por qué es importante Construir la obra Con una visión Del cuadro final en mente? ¿Por qué la Biblia Es tan enfática? ¿Por qué la iglesia Primitiva Era tan enfática En el día del Señor? Porque era como Todo el tiempo Estar viendo el render Para que lo que construían Esté de acuerdo con eso Y uno más Les muestro ¿Saben qué? Claro Teníamos que inaugurar En marzo Y se empezó a acercar La fecha De la inauguración ¿Y qué creen? O sea Nos faltaba un montón Pero tener en claro ¿Hay una más? Está la del Tener en claro ¿Cómo? Eso ya era antes De la inauguración ¿Y por qué muestro esto? Porque mira lo que pasó Pastor Tremendo Que cuando se empezó A acercar la fecha Porque teníamos que inaugurar Y venía la gente Los obreros Empezaron a multiplicar Porque ya no nos alcanzaban Los obreros Que teníamos Entonces los obreros No cristianos Muchos empezaron A trabajar de noche Empezamos a tener Que contratar obreros Porque teníamos Un día de inauguración Y teníamos que llegar Ese día Era tan clara La imagen final Que era el render De lo que teníamos Que construir Que dijimos Multipliquemos obreros Y fue impresionante Muchos obreros Se convirtieron Por ver Lo que estaba pasando Y yo descubrí esto Que cuando tenemos claro La imagen De donde estamos yendo Todo se multiplica Todo se potencia Entonces Cuando hablamos De hasta que llegue el día Hablamos Yo los quiero animar Siento en mi espíritu Que viene Un espíritu De revelación Y sabiduría Como dice Efesios 1 Sobre esta casa Donde Dios les va A empezar a revelar Tanto entendimiento De lo que la Biblia Dice que viene Que se van a acelerar Los obreros Que antes costaba Quizás que mucha gente Se meta en el servicio Pero cuando se te revela Que tenemos Un tiempo de inauguración Se multiplican Los obreros Y Y Y la pandemia Y las señales Y todo lo que está pasando No son dolores de muerte Son dolores de parto No es Dios Perdiendo el control Es Dios diciendo Se acerca El día Donde Jesucristo Va a ser revelado Donde la tierra Va a ser llena Del conocimiento De la gloria Del Señor Donde la corrupción Y el pecado Quiero decirte esto La corrupción Y el pecado En Chile Y en el mundo Tienen fecha De vencimiento Pero el reino De Dios Es desde ahora Y para siempre Amén Ahora Las señales Las señales A veces hacemos Y adoramos las señales No, las señales señalan Las señales nos están diciendo Se acerca el día Está Dios está por inaugurar Oh mis hermanos Toda esta oscuridad Que está pasando hoy En el mundo Isaías 60 Y dice Oscuridad cubrirá la tierra Tinieblas cubrirán las naciones Pero sobre ti Nacerá la luz De Jehová Y las naciones Verán la luz O sea Todo lo que está pasando Está Poniendo el escenario Para que la gloria De Dios Se manifieste Por eso Entender el cuadro final Te hace Acelerar Y comprometerte Con el proceso Entonces Otra imagen Que está Interesante Para esto Yo una vez Estaba Caminando por una calle De vacaciones Y vieron esos artistas Callejeros Que hacen esos cuadros En la calle Y empiezan a pintar Y yo me acuerdo Que pasé por ahí Y vi a este artista Que estaba pintando Y yo Vi que le estaba Tirando trazos Y cuantos vieron La obra en proceso Y vos decís ¿Qué estará haciendo Este hermano? O sea No entendés nada Y yo me fui Y dije Muy bohemio No entiendo nada Vaya a saber Muy abstracto para mí Y me fui Y cuando vuelvo En mi caminar Con mi familia Veo una obra Impresionante En tres dimensiones Claro Yo no la entendí Cuando la estaba haciendo Pero ahora que la terminó Si cuantos Vieron algo así Algunas veces Wow No estaba endemoniado Realmente Era un capo este O sea Yo era el endemoniado Y yo estaba viendo eso Y Dios me dice esto Solo Los que tienen El cuadro final En mente Entienden Los trazos Del proceso Por eso La Biblia Es tan enfática De hablar del cuadro final Apocalipsis No es un libro de terror Es el cuadro final De cuando Dios Juzgue a todos Los enemigos Y sea el rey De toda la tierra Déjame decirte esto Él murió Con una corona De espinas Con una ironía El rey De los judíos Pero él vuelve Con una corona De diamantes Y con una certeza El rey De todos los reyes El señor De todos los señores Él murió Con los ojos Llenos De sangre Pero vuelve Con los ojos Llenos de fuego Entonces Solo los que tienen El cuadro final En mente Entienden Los trazos Del proceso Claro Yo no sé si pasó Acá en Chile Pastor Pero nadie Entendía la pandemia Nadie entiende Los trazos Del proceso Dice que Dios Se enojó Dios se fue No, no, no Dios es un artista Que está tirando Trazos Y solo los que tienen El render final Entienden Que todo lo que Dios Está haciendo Está acelerando Su obra Y nosotros ya sabemos El final Desde el principio Pues déjame decirte esto Cuando venga Jesús No termina nada Perdón Solo termina El reino De las tinieblas Cuando venga Jesús Realmente comienza Todo De hecho Ahí en Apocalipsis Cuando está descendiendo La nueva Jerusalén El Padre dice He aquí Hago nuevas Todas las cosas Las cosas primeras Pasaron O sea Dios dice Los miles de años De historia Para mí son las cosas primeras Imagínate lo que será La eternidad Que esas son las cosas primeras Entonces nosotros Tenemos una esperanza Y Pablo dice El que tiene esta esperanza Se purifica Perdón dice Primera Juan 3 3 Dice Los que tienen el render final Se purifican Se aceleran Y entienden Los trazos del proceso Y en vez de quejarse Quiero decirte Que Dios está pintando Un gran Una gran obra ¿Sí? Y vos sos parte de esa obra Y por eso es importante Déjame Te voy a dejar Tres consejos En esta mañana Tenemos que conocer Lo que viene Decí conmigo Conocer Tenemos que conocer Tenemos que predicar Decí conmigo Predicar Y tenemos que pelear Por esa obra Tenemos que conocer La palabra Es una profecía No es solo información De lo que pasó Es revelación De lo que viene Entonces Tenemos que conocer Lo que viene Tenemos que predicar Tenemos que anunciar Cuando dice Todas esas señales Si vos querés acelerar Esa obra Predicar el evangelio A tiempo Y fuera de tiempo Hay que predicar Pero también Pero también Una gran guerra Espiritual Que viene Que Satanás Va a tratar De impedir Todo lo que Dios Va a hacer Pero Dios Te va a dar La victoria Así que Decí conmigo esto Conocer Predicar Y pelear Una vez más Ya lo están entendiendo Entonces Número uno Hay que conocer El día ¿Qué es conocer El día? Padre Revelanos El render final Padre Revelanos ¿Por qué la Biblia Habla tanto En los últimos tiempos? Porque solo Un director Le da el guión A los protagonistas Los demás Solo observan A ver qué pasa El mundo Está viendo A ver qué pasa La pandemia Esto Pero vos sos Un protagonista De lo que Dios Va a hacer Por eso Dios Te dio el guión Por eso muchos Ignoran el guión Y Satanás logró Confundir el guión Y ahora vamos a hablar Que le tengamos miedo A lo que viene O lo malinterpretemos Por eso algunos Están escuchando Estamos volviendo A hablar de los últimos tiempos La iglesia se va a encerrar No, no, no Eso es gente Que malinterpretó El guión Los que realmente Entienden los tiempos Predican Se despiertan La iglesia primitiva Era tan Fructífera Era tan efectiva Porque como te mostré Tenían tanta claridad De lo que venía ¿Sí? Que eso aceleraba La obra Entonces Número uno Te voy a mostrar Otro cuadro Que también se los dejé ahí Solo para que después Lo estudien Si dice que no lo van a ver Es mucha información ahora Pero solo para que Entiendas el punto Todas las personas Más claves De la historia Vieron a Jesús Vieron visiones De Jesús Viniendo a su segunda venida Escucha Todas las personas Más claves En la Biblia Dios les dio Una visión Del render final Y ahí tenés Toda la evidencia Miren Moisés Vio A Jehová En su segunda venida Marchar Desde el monte Sinaí Cabalgando Lo mismo que vio Juan en Apocalipsis 19 Moisés Lo vio En Deuteronomio 33 Después lea los versículos Van a decir Guau Dios les mostró A todos los que venían David Profetizó Que Jesús Iba a heredar Todas las naciones O sea David profetizó Que Jesús Iba a ser el rey De toda la tierra En su primer venida Empezó este proceso Pero cuantos saben Que su segunda venida Se va a completar Todas las naciones Serán regidas Por Jesús Dios se lo promete A Jesús En el Salmo 2 Versículo 8 Vio a Jesús Marchando Desde el Sinaí En su segunda venida Dominando a las naciones Etcétera Joel Vio A Jehová Reuniendo las naciones En el valle de Josafat Y rugiendo Desde Jerusalén Joel dice Jehová Rugirá Desde Jerusalén Y todas las naciones Van a temblar Y van a reconocer Que Él es el Señor ¿Cuántos creen En estas profecías? Isaías Profetizó El reinado Del Mesías ¿Sí? ¿Se acuerdan Que aún en Isaías 9 Ahí no está el versículo Dice Él va a tener El trono de David Y su reino Va a ser desde ahora Y para siempre ¿Sí? Isaías vio Ahí tienen los versículos Jesús viniendo Como un guerrero También lo vio En Isaías 53 Viniendo como un cordero ¿Se acuerdan? Como un cordero No abrió su boca Fue llevado al matadero Pero en Isaías 42 Pero en Isaías 42 Él lo ve como un guerrero En su segunda venida Dice Él guardó silencio Mucho tiempo Pero de repente Él va a despertarse En celo Como un guerrero Y todo va a temblar ¿Sí? Isaías también Vio el render final Daniel Vio al hijo del hombre Venir en las nubes ¿Se acuerdan? Daniel 7 Él vio al hijo del hombre Que venía Y que tomaba Todo el gobierno Y todo el dominio De la tierra O sea Daniel vio Que todo Chile Iba a adorar a Jesús Daniel 7 O sea Vio el render final Ezequiel Vio al Mesías Reinando Miqueas ¿Sí? Profetizó La primer venida en Belén Y que volvería luego De dolores de parto El que tengo oídos para oír Oiga Miqueas vio eso Habacuc Profetizó Bueno Ajeo dijo Temblarán Todas las naciones Y vendrá El deseado De las naciones O sea ¿Pueden darse cuenta Que toda la gente Más efectiva Tuvo entendimiento De que De ese día glorioso Del Señor ¿Sí? Zacarías también lo vio Malaquías también lo vio Los discípulos Este texto me encanta Hechos 1.11 Jesús está ascendiendo Después de resucitar ¿Se acuerdan que Él está 40 días Enseñándole Él está ascendiendo Al cielo Y cuando Él está ascendiendo Claro Los discípulos Se ponen tristes Porque lo están viendo irse Imagínense Resucitó Y dice Ahora se va a quedar con nosotros Y Él empieza a ascender Al cielo Y dos ángeles Le dicen Varones galileos No se entristezcan Escuchen bien Así como lo vieron irse Un día Lo verán volver Así O sea Así como lo están viendo Ascender Entonces yo digo A veces queremos ser Como la iglesia primitiva Y yo entiendo eso Porque los milagros Y todo Pero nosotros queremos ser Como la iglesia primitiva Pero la iglesia primitiva Quería ser como la iglesia En los últimos tiempos ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva Vio a Jesús ascender Pero yo no sé Si somos nosotros Porque nadie sabe el día Ni la hora Pero no podemos ignorar Las temporadas Dice la palabra Nadie sabe el día Ni la hora Pero que su hijo No ignoren las temporadas Y así como la iglesia primitiva Vio a Jesús ascender Va a haber una iglesia Que va a ver a Jesús ascender Y yo digo Señor Yo no sé si voy a ser yo Pero como Pablo Que Pablo decía Los que hayamos quedado Hasta el día del Señor Hasta la venida Pablo vivía Como si iba a estar en ese día Murió decapitado Pero nos muestra Que está bien vivir Como si Jesús Hubiese resucitado ayer Y volvería mañana Hay un poder Este es el evangelio ¿Sí? Que va a empezar A activar todo en tu vida Y Dios va a perfeccionar Su obra en tu vida Cuando a vos se te revele Hacia donde estás yendo Amén Entonces Juan vio a Jesús Venir ahí en Apocalipsis Y someter toda la tierra Y reinar sobre toda la tierra Este mensaje Te impulsa Juan 3.3 Dice Bueno Juan 3.2 y 3 Voy a poner algunos versículos Si los quieren poner ahí atrás Amados Ahora somos Hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos que Cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos Tal como Él es Y todo aquel Que tiene esta esperanza En Él Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Todos los que están Mirando esa esperanza Se purifican ¿Sí? En 1 Corintios 15.19 Pablo va a decir Si hemos esperado En Cristo Para esta vida Solamente Somos de todos los hombres Los más dignos de lástima O sea ¿Qué está diciendo Pablo? Si a vos no se te reveló Ese render final Si vos no entendés Eso que viene Sos Es una lástima Dice Sos digno de conmiseración No entendiste La plenitud del Evangelio Porque el Evangelio Es las buenas noticias De Jesucristo Y Apocalipsis 1.4 y 1.8 Dice que Jesucristo Es el que era El que es Y el que ha de venir Y a veces tenemos Mucho del que era ¿No? Hasta los católicos Tienen el Cristo histórico Y está bien O sea El Evangelio Es lo que él hizo Pero también es lo que él hace ¿Cuántos creen Que el que sanaba Sigue sanando? ¿Cuántos creen Que el que restauraba Sigue restaurando? ¿Cuántos creen Que el que multiplicaba Recursos Sigue multiplicando recursos? O sea El que era es Y déjame decirte Que la iglesia Aprobó en esto Pero para el aivamiento Que viene Ahora se nos tiene que revelar Que el que es Ha de venir Entonces La escatología No es estudiar La tormenta Las señales La escatología Es ver a Jesús En medio de la tormenta Solo los que vean a Jesús En medio de las dinámicas Venideras Lo van a ver manifestarse Y calmar la tormenta Entonces Para prepararnos ¿Cuántos quieren estar preparados Para lo que viene? Déjame profetizar esto En los días difíciles Que vienen Aún sobre Chile Esta iglesia va a prosperar La lluvia Que va a ahogar a muchos Va a hacer florecer A los que estén Cimentados en Cristo Oh recibí esta palabra Recibí esta palabra La misma lluvia Que para muchos Como está pasando Circunstancias difíciles A causa del pecado del hombre Pero los que tienen revelación Y están viendo No la tormenta Sino a Jesús Lo verán calmar la tormenta Lo verás calmar la tormenta Entonces tenemos que Conocer el día Número dos Tenemos que Predicar el día ¿Saben qué fue El título Que más usó Jesús Para referirse a sí mismo? ¿Saben cuál fue? El hijo del hombre 78 veces Él se refiere a sí mismo Como el hijo del hombre El segundo es Cristo 11 Miren la diferencia No se habían estudiado Eso alguna vez Pero cada vez Que Jesús hablaba de él Hablaba Usaba la palabra En arameo Bar en Asha Que es hijo de hombre ¿Por qué hacía esto? Porque Daniel 7 Daniel 7 Y yo les deje los apuntes Todo el Antiguo Testamento Está escrito en hebreo Pero solo Unos capítulos de Daniel Están en arameo Que es el idioma Que hablaba Jesús Es un misterio Nadie sabe por qué Daniel escribió Esos capítulos en arameo Y Daniel dice Daniel 7 Yo veo a uno Como un bar en Asha Como un hijo de hombre Que viene a la tierra Y todos los reinos De la tierra Se le entregan a él Y él es el rey A él y a los santos O sea Daniel ve Al bar en Asha Al hijo del hombre Y cuando Jesús Empieza a predicar Jesús dice Yo soy Y usa la misma palabra Bar en Asha O sea ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el de Daniel 7 Ustedes están viendo Un corderito Pero si ustedes Entienden el Evangelio Yo soy El que era El que es Y el que ha de venir Yo soy El que va a volver A gobernar todo A Jesús lo crucifican Lo titlan de blasfemo ¿Saben por qué? Porque él se llama A sí mismo El bar en Asha A mí me habían enseñado Pastor Que Jesús decía Que era el hijo del hombre Para mostrar su humanidad Pero si entendemos El contexto Nadie dudaba Que Jesús era humano El hijo del carpintero Ah sí el hijo de José y María O sea Jesús no tenía Que comprobar Que era humano Jesús tenía que demostrar Que era el enviado de Dios Que era el Mesías ¿Y cómo lo hizo? Predicando su segunda venida Jesús predicó su segunda venida Dijo Yo soy El que habló Daniel Este que están viendo Que ahora vino A darle salvación De sus pecados Va a volver A redimir todo el mundo Lo que estoy haciendo En tu vida Es un adelanto Y una muestra De lo que voy a hacer Con toda la tierra Toda la tierra Toda la tierra va a ser Liberada de la corrupción De la gloriosa libertad De los hijos de Dios Toda la tierra Va a ser llena Del conocimiento De la gloria del Señor Como las aguas Cubren el mar Y yo soy el varenayo O sea Jesús predicó esto Los apóstoles Predicaron esto Si en Hechos 3 Y les dejé muchos versículos Primer predicación De Pedro Miren lo que dice Dice Por tanto Arrepentidos y convertidos Hechos 3 19 Para que vuestros pecados Sean borrados A fin de que Tiempos de refrigerio Vengan de la presencia De Dios Y Él Envíe A Jesús El Cristo Designado De antemanos Para vosotros El cual el cielo Debe recibir La otra versión Dice retener Hasta el día Hasta el día Hasta la inauguración Del render Hasta la manifestación Hasta el día De la restauración De todas las cosas Acerca de la que habló Dios Por boca De sus santos profetas ¿Vieron todo ese cuadro? Para que todo ese Todo ese cuadro Todos los que vieron ese día Arrepiéntanse Para que llegue ese día Puedes ver que La iglesia primitiva Predicaba este mensaje Pablo a los griegos ¿Sí? Hay tanta gente También en Chile Racional Atea O muy Como los griegos ¿No? Con esta mentalidad Pero miren como Pablo Les hablaba Hechos 17-30 Dice Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda Todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Por cuanto Ha establecido Que dice Un día Pueden ver Que este evangelio Lo predicaban Los discípulos Y traía Frutos Y viene un espíritu De revelación Sobre el día En esta iglesia Que va a traer Más frutos Y si la gloria Primera Ya fue gloriosa Pastor Lo que usted tiene acá Es una inspiración Para Latinoamérica Quiero que lo sepan Pero si eso fue glorioso Lo que viene Será más glorioso Lo que Dios comenzó Lo va a perfeccionar Hasta el día Por eso Siento autoridad Para decirles esto No tengan miedo De que Dios Los meta En esta conversación Porque no es como Lo que se habló Décadas atrás Esto Dios Lo está purificando Y no tengan miedo De que Dios Los meta En esta conversación Porque esto va a acelerar La obra Va a incrementar Los obreros Y va a producir Una explosión espiritual Tremenda Quiero ir al final También pueden ver En Romanos 2.16 Que predicar el día Es predicar el Evangelio Si Pablo Si me quiere acompañar El hermano del teclado Así sucederá Dice Pablo En Romanos 2.16 Dice Así sucederá El día En que por medio De Jesucristo Dios juzgará Los secretos De toda persona ¿Cómo declara? ¿Qué dice? ¿Pueden ver Que predicar el día Es predicar el Evangelio? ¿Cuántos creen Que el Evangelio Es poder de Dios Para salvación? Entonces No prediques Lo que la gente Quiere escuchar Predica lo que el cielo Está diciendo Y vas a ver Un poder tremendo Ese día nos purifica Hay que predicar Este mensaje Mateo 24.14 Dice Será predicado Este Evangelio Del reino En todo el mundo Que es el Evangelio Del que era Del que es Y del que ha de venir Jesús todavía No había muerto En la cruz acá Y Él dijo Ahora voy a morir En la cruz Voy a reducitar Y eso va a sellar Que todo este Evangelio Se va a cumplir O sea Que el reino de Dios Va a llenar Toda la tierra Prediquen Estas buenas noticias Prediquen Lo que hice Lo que puedo hacer Y también prediquen Lo que voy a hacer Cántenlo Yo estoy sintiendo Ahora en mi espíritu Que Dios va a traer Una unción Creativa Hoy nosotros Tenemos gente Que enseña esto A los niños Mi hija de nueve años Tiene un entendimiento De lo que viene De lo que Él hizo Pero también De lo que Él va a hacer La otra vez Estaba haciendo Un dibujo en casa Y me acerco Y le digo Connie ¿Para quién es ese dibujo? ¿Para papá? ¿Para mamá? ¿Para quién es ese dibujo? Me dice No papi Le estoy haciendo Un dibujo a Jesús Para dárselo Cuando venga Y ayer mismo Ayer mismo Connie me dice Papi Cuando Jesús venga Porque yo le pregunté Al Espíritu Santo Si cuando Jesús venga Y me dé un cuerpo glorificado ¿Qué edad iba a tener Cuando me dé el cuerpo glorificado? Miren la pregunta En nueve años ¿Cuántos creen Que nuestros hijos Están profetizando? Él dijo Antes del día Sus hijos van a profetizar Entonces ella dijo Ella tenía esta duda Que ni yo se la podía responder Me decía Si Jesús viene por ejemplo Dios es un ejemplo papi Dice Que yo tengo doce años Dice Y con el cuerpo glorificado Porque ¿Cuántos saben Que Jesús te va a dar Un cuerpo glorificado? O sea Entendé bien Glorificado No tonificado Así que Para uno están No voy a comer mucho Total Dios me va a dar Un cuerpo tonificado No, no Él te da un cuerpo glorificado Y Connie dice Papi Si yo tengo doce Por ejemplo ¿Cuántos años voy a tener Porque vamos a reinar Con Jesús sobre la tierra? Dice Apocalipsis 5 Dice Nos ha hecho reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra O sea Con un cuerpo glorificado Dice Papi ¿Cuántos ¿Cuántos años voy a tener? Para siempre doce Yo no le podía responder eso Me dice Papi Ya me respondió Dios Me dice ayer Me dice Porque cuando El cuerpo glorificado No va a tener edad Porque ya no va a haber muerto O sea Va a ser nuestra mejor versión Porque Dios va a restaurar Todo a su mejor versión Dije ¿Por qué no predicas mañana A vos en lo del Pastor Chaparro Me dice yo? Porque Estás en otro nivel Dios va a levantar creatividad Para enseñarle a nuestros hijos Miren Yo me crié Yo me crié Con miedo al día del Señor Porque me enseñaron cosas tan raras Con películas raras Yo tenía terror a esto De hecho a mí Déjenme decir esto en un minuto A mí me enseñaban esta idea De que Jesús Venía como un ladrón Que el día del Señor Era un ladrón Que te venía a robar Y yo creí eso Y déjame mostrártelo En la Biblia En un minuto Que la Biblia No dice eso completo Miren Primera Tesaronicenses Un último versículo 5 Primera Tesaronicenses 5 Acompáñenme Porque muchos de ustedes Que ya escucharon esto Ah el día del Señor Viene como un ladrón ¿No? Primera Tesaronicenses 5 Verso 1 Miren Leámoslo juntos Dice Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad hermanos De que yo os escriba Verso 2 Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día del Señor Vendrá así como ladrón En la noche Muchos cerraron su Biblia Y dijeron Ah no hablemos del día del Señor Porque es un ladrón Y yo cuando era chiquito No quería que venga un ladrón Yo dije Yo no quiero el día del Señor Voy a predicar de todo Menos de eso Pero miren como sigue hablando Pablo Porque a veces Satanás dice No puede impedir que lea la Biblia Pero que la lean mal ¿No? Sigue Verso 3 Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores de una mujer Encinta no escaparán Verso 4 Mas vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que ese día Los sorprenda como un ladrón ¿Se pueden ver eso? O sea ¿Por qué no me enseñaron Ese versículo? Él viene como un ladrón Para los que son de la noche Claro que los que no están Aceptando la gracia del Evangelio Va a ser un día terrible Pero para vos va a ser Un día grande y glorioso Porque dice Vos no estás en tinieblas Para que ese día Te sorprenda como un ladrón Sino que dice Dice Porque todos vosotros Son hijos de luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Verso 6 Por tanto No durmamos Como los demás Si nos velemos Y seamos sobres Entonces Un par de ideas más Y oro para terminar Jesús Para nosotros No viene como un ladrón En la noche Viene como un esposo Del día Dice Mateo 25 Se dice Aquí viene el esposo O sea Para los que no Entienden el Evangelio Y rechazan el Evangelio Va a ser como un ladrón Pero Para la iglesia Preparada Es como un esposo Por eso me gusta decir esto Un cristiano Que no ama La venida de Cristo Es como una novia Que no anhela El día de su boda ¿Qué pasa? Los que somos pastores Cuando nuestros jovencitos Dilatan Y no esperan El día de su boda Se corrompen La iglesia Que no Espera el día de su boda Se corrompe O sea Hoy es tremendo El Evangelio Pablo dice Amamos a alguien Que nunca vimos Y es tremendo Yo estoy Perdidamente enamorado De Jesús Perdidamente enamorado De Jesús Me siento el hombre Más privilegiado Del mundo Por estar predicando El Evangelio Acá y en muchos lugares Pero escuchá esto Hoy vemos en parte Pronto Mi hermano Que estás ahí Vas a ver a Jesús Cara a cara Hoy ves en parte Y esto es como Cuando uno se pone De novio O sea Es lindo el noviazgo Pero el matrimonio Es otro nivel Es No te separas más Es Hoy vemos en parte Pero lo vamos a ver Cara a cara Entonces mi último consejo Es Hay que pelear Por ese día Decí conmigo Hay que pelear Y ahí te dejé los apuntes Pero va a haber Una gran guerra espiritual Hoy la guerra espiritual Es para que no llegue Ese día Satanás dice Ya los perdí Ya perdí Que crean en el que era Ya perdí Que experimenten En el que es Que no vean Esta esperanza Porque esa esperanza Va a producir Un aceleramiento En el cuerpo de Cristo A nivel mundial Como nunca antes Aún si ven Algunos básicos Que lo malinterpreten Que no entiendan El render Que lo vean difuso Porque el entendimiento De los tiempos Te despierta Entonces Dice Va a haber una gran guerra Termino con esto Pero Apocalipsis 17, 14 Dice Pelearán contra el Cordero Y el Cordero los vencerá Y los que están con él Son santos, fieles y escogidos O sea Satanás va a pelear Va a pelear Nosotros viajamos mucho a Israel Fuimos hace un par de meses Ahora vamos en noviembre Pero no hacer el tour Si no estamos trabajando Con la iglesia Las cosas que están pasando Con Israel son tremendas Se están cumpliendo Cada profecía Al pie de la letra Pero hay una guerra espiritual En las naciones hoy Para que no llegue ese día Pero ¿Cuántos creen esto? Pelearán contra el Cordero Y el Cordero los vencerá Y los que están con él O sea Vos lo vas a vencer con él Y Y mi último versículo Es Apocalipsis 12, 11 Alguien que estuvo en el futuro Mesta guerra espiritual ¿Cuántos creen que estamos En una guerra espiritual sin precedentes? Satanás está atacando la fe Está atacando la adoración Está atacando la salud Yo sé que Y veo En mi espíritu ahora Satanás tratando De atacar esta casa Veo como Demonios y principados Pero Está vencido Pero va a haber guerra Apocalipsis 12, 12 Dice Que Satanás Arremetió con todo Porque le quedaba poco tiempo Cuando Satanás Le queda menos tiempo Más fuerte pega Pero resiste y persevera Porque él está vencido Satanás está atacando De hecho veo esto Como que No sé si fue ahora Pero hay como Ataques a esta casa Pero son manifestaciones De Satanás Porque no van a poder Parar el avance Que viene sobre este lugar Ustedes no No se enfoquen en la tormenta Que la gente Diga lo que diga Pero los frutos Van a proteger la semilla Por los frutos Van a saber Que la semilla De esta casa Es buena Y no van a poder detenerlo Pero me encanta esto Que dice Alguien que estuvo En tu futuro Apocalipsis 12, 11 Dice Ellos le han vencido Termino con esta idea Alguien que estuvo En tu futuro Dice que venciste Dice Ellos le han vencido O sea Esto es tu futuro Te estoy diciendo Alguien que estuvo En tu futuro Dice pelea Porque ya venciste Ellos le han vencido Por la sangre del cordero Por la palabra Del testimonio Menospreciado su vida O sea No sé si me estás escuchando O estás peleando Por tu matrimonio Pero alguien que estuvo En tu futuro Dice sigue peleando Porque yo ya vi el final Y vencés 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 Tus hijos están apartados Alguien que estuvo En tu final Dice sigue peleando Porque al final Vencés Le han vencido Estás peleando Con pecados Con inmoralidad Porque el Señor Nos ama En medio de nuestras luchas Porque Él ya vio Nuestro futuro Y sabe que vamos a vencer Por eso Entender los tiempos Te despierta Por eso quiero orar Si podés ponerte de pie Quiero orar Para que Dios Traiga armas espirituales Para pelear esta batalla Y construir esto Cuando empezó esta guerra De Ucrania y Rusia El presidente De Ucrania Zelensky Creo que se llama Él dijo esto Dice que Estados Unidos Le dijo Tenemos una Esto fue febrero Yo estaba predicando En Estados Unidos Y veo la noticia Que dice Que Biden Le dice al presidente Zelensky Tenemos un avión De rescate Listo para exiliarte Y sacarte de Ucrania Se venían los rusos Y a mí me encantó Esto pastor Que este hombre Dijo esto Dijo Yo no quiero avión De rescate Mándennos armas Queremos pelear Y cuando él está Diciendo esto Dice Esa es la iglesia De los últimos tiempos Mientras muchos Mientras muchos Quieren avión De rescate No saquenos De acá Se está poniendo feo Y muchos Hablan del regreso De Cristo Como encerremos No hasta que nos manden Un avión de rescate La iglesia entendida En los tiempos Está pidiendo armas Padre Danos armas Para pelear Danos más fe Danos más adoración Danos más intercesión Danos más profecía Danos más dones Danos más prosperidad Danos más recursos Señor Danos la habilidad De poder comprar Veinte terrenos más Para construir bases Porque no queremos Aviones de rescate La iglesia Cristo La única esperanza Quiere armas Para pelear la guerra Que está por delante Dios va a levantar Un ejército de soldados En este lugar Que tiene revelación De lo que viene Y pelea La buena batalla Porque aquel Que ya vio el final Desde el principio Dice que vas a vencer Por eso continúa peleando Vale la pena No pierdas la fe No pierdas la esperanza Sirve más tiempo Ora más tiempo Predica más tiempo Porque ese día viene Porque el viene pronto Y su galardón con el Levanta tus manos Al cielo Y ora El salmo 144 Dile padre Adiestra mis manos Para la batalla Adiestra mis manos Para la batalla Padre En el nombre de Jesús Yo quiero profetizar Sobre esta casa Que viene un tiempo De un ejército Que se empieza a entrenar Oh Los veo a todos Armas espirituales Armas espirituales Armas espirituales Dios está reclutando Para la batalla Viene mucha guerra Pero viene mucha victoria Dios saca todo espíritu De miedo De lo que viene Eres libre del miedo Para esta hora Dios te preparó Son más los que están Con nosotros Que contra nosotros Con Dios somos mayoría Con Dios somos mayoría Veo en mi espíritu Generales en este lugar Dios va a levantar Referentes Dios va a levantar Hombres y mujeres Claves para lo que viene Dios te va a dar autoridad La revelación De lo que viene Te va a dar autoridad Yo declaro Armas para la batalla Levanta tus manos Un minuto más Declaro fuerzas ahora Dios renueva tus fuerzas Aquel que vio tu final Y se continúa peleando Al final tus hijos Son sanos Al final tu casa Es restaurada Al final ese negocio Sale adelante Al final Que vio tu final Dice por la sangre Del cordero Por el testimonio Vas a vencer Y Padre en esta hora Te pido Espíritu de revelación Y sabiduría En los últimos tiempos Despierta hambre Por este mensaje Quiero profetizar Que esta casa Será una referencia Para Chile Con un entendimiento Correcto En lo que viene Con una perspectiva Correcta Dios va a multiplicar Creativos Van a enseñar A los niños Van a enseñar A los jóvenes Van a enseñar A las familias Saldrán canciones Saldrán libros Saldrá arte Saldrán negocios Que van a acelerar La obra Para el día De la inauguración Te damos toda la gloria En esta hora Y el Espíritu Que espera que espera Que espera la boda Dice ven Dile ven amado Vamos levanta tu voz Un último minuto Dile ven amado Ven amado Es hermoso Lo que estamos viviendo Pero un poquito Amén 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 Saldrán 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 Saldrán